Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, para las que aún no me conocen yo soy Sandy y en esta ocasión te tengo otro tutorial de maquillaje, me habían estado pidiendo que realizara para la temporada maquillajes y bueno, esta es mi propuesta del día de hoy, es un maquillaje como lo pueden ver muy sencillo, trabajamos un poquito más lo que es la piel y lo concentramos en unos labios muy rojos, perfectos para la temporada, además como esta temporada navideña yo no voy a salir, me la voy a pasar en mi casa pues siento que es un maquillaje que yo utilizaría, así que esta es mi propuesta del día de hoy, además que les voy a mostrar también desde cero y también me habían pedido la rutina de cejas y también aquí se las traigo, así que bueno, sin más que decir, comenzamos. Amigas, vamos a comenzar y lo primero que hago es recogerme el cabello hacia la parte de atrás con estas diadémitas de orejitas que me gustan tanto después utilizo un serum de ácido hialurónico y este me gusta bastante porque deja una sensación bastante hidratante en el rostro también hasta cierto punto lo deja como pegajosita, perfecto para adherir tu base de maquillaje y la verdad me ha gustado mucho, contiene ácido hialurónico, agua termal y más o menos les iré platicando por qué son mis favoritos estos productos o por qué los utilizo tanto después utilizo la crema de la marca CeraVe o CeraVe, que ya solamente me queda un tercio de botecito porque también la ocupo para el cuerpo esta crema la puedes utilizar en todo el cuerpo y lo que utilizo en la cara es solamente una pequeña almendrita comienzo siempre por mis mejillas que es mi parte más seca y después utilizo otra almendrita para aplicarla en mi frente es una crema bastante hidratante, perfecta para otoño e invierno los bálsamos labiales son mis favoritos aunque honestamente los de EOS me gustan más pero actualmente no tengo de EOS entonces estoy utilizando este de la marca de vaselina y es bastante bueno como mi protector solar estoy utilizando este de la marca de Nivea que no deja sensación grasosa en el video de primeras impresiones les comenté que no me gustaba tanto porque me sacaba brillito pero estábamos en verano así que yo creo que es un buen protector solar para otoño e invierno sobre todo ahorita que ya empieza a ser más frío te deja una piel bastante hidratada sin sensación grasosa lo que algunas de ustedes me estaban preguntando es cómo hago mis cejas ya anteriormente les había platicado más o menos cómo las hago y bueno este jaboncito que estoy utilizando es delirio dermatológico es un jabón súper económico creo que no rebasa los 15 pesos me lo recomendó una suscriptora que no sé si todavía siga el canal y como pueden ver lo único que hago es aplicarle un poquito de agua y las voy cepillando en dirección contraria o sea hacia la parte de arriba y ya cuando las cejas están un poquito duras las empiezo a acomodar hacia la parte de atrás para que no me quede una ceja tan escandalosa este producto me ayuda a fijar la ceja casi todo el día pero procuro no utilizarlo todos los días solamente los días que voy a salir o los días que grabo vídeo para mis cejas lo que estoy utilizando es el brow precise de Maybelline este producto es una fibra voluminizadora lo cual contiene fibras para hacer pues que tu ceja se vea más natural lo puedo utilizar directamente con el aplicador o como en este caso tomarlo con una brochita e ir rellenando los espacios de cualquier manera me funciona muy bien ya más adelante les haré otros vídeos utilizando directamente con el aplicador pero el producto me gusta muchísimo siento que en este momento no lo cambiaría definitivamente mi corrector favorito desde 2020 fue el Mordant Concealer de L'Oreal pero en esta ocasión voy a estar utilizando el de Fit Me porque el de Mordant Concealer ya no tiene tanto y no lo he comprado porque siento que si lo vuelvo a comprar no voy a utilizar los correctores que tengo y si necesito terminármelos porque bueno no compro el maquillaje solamente para tenerlo guardado sino para usarlo pero como se ha vuelto mi favorito pues sí prefiero terminarme estos dos aunque el de Fit Me también es bastante bueno recuerdo que me gustó bastante y lo que hago con este corrector es limpiar las cejas y es que algo se salió y así es como me quedan mi primer favorito es este de la marca de Maybelline la verdad es que fue muy popular en redes sociales y yo no lo había probado hasta este año y la verdad es que me ha gustado bastante no siento que me rellene tanto los poros pero me gusta como me ayuda a controlar la grasita de la frente y de la nariz este tipo de primers contienen siliconas definitivamente desde que llevamos un cubrebocas mi base favorita es la Pro Matte de L'Oreal esta base la utilizo en el tono 108 aunque siento que es un tono un poquito naranja la compré para equilibrarla con otras de mis bases pero descubrí que es la base que tiene menor transferencia a la hora de utilizarla con un cubrebocas en esta ocasión para efectos del video y quitarle ese tono naranja la mezclé con una gota de la Fresh Wear ya que es una base un poquito más beige la utilizo en el tono 250 y me gusta como queda pero sí a la hora de llevar cubrebocas utilizo solamente la Pro Matte de corrector como ya lo mencioné estoy utilizando el Fit Me y no me compraré otro hasta terminármelo y también tengo el Edge Rewind de la misma marca de Maybelline así que estoy como un poquito combinando entre los dos pero sí quiero terminármelos antes de comprarme otro corrector y los difumino aquí con una esponja esta esponja también me ha gustado mucho es de la marca Gala mi producto favorito a la hora de sellar el maquillaje son estos polvos de Maybelline que son de la línea Fit Me lo único que no me convence del todo es el envase porque siento que el polvo se riega todo pero en general creo que es un buen producto ya que es bastante finito y aunque sí nos aporta un poquito de color es bastante sutil pudiera pasar por un polvo traslúcido y lo que hago es aplicarlo con una esponjita a toquecitos sobre todo en la zona de la ojera para quitarle ese toque seco y ya después solamente con una brocha retiro el exceso de producto para que se vea un poquito más natural pero en general creo que los productos están bastante bien y sobre todo el precio como polvo bronceador estoy utilizando también uno de Fit Me esta línea es súper económica así que sus productos me gustan y bueno lo estoy utilizando en el tono medium aunque siento que mi piel todavía aguanta un tono deep este producto puede utilizarse también como un contorno ya que no tiene como tantos destellos luminosos pero sí deja la piel bastante bonita es un tono bastante sutil lo aplico con una brocha de estas que son anchas y bueno lo aplico por todo mi rostro sobre todo en las partes donde deseo pues hundir un poquito o que no se note tanto la diferencia entre la base y el maquillaje como la frente, la barbilla también lo aplico en mi nariz para hacerla un poquito más afiladita aunque en este tema siento que nunca me ha logrado salir 100% pero tampoco mi nariz me disgusta tanto así que solamente busco darle un poquito de forma estilizarla un poco siento que estoy muy conforme con mi nariz y no necesito hacerle más otro bronzer que también me gustó mucho fue el de Revlon pero la verdad es que se parte todo aquí como lo pueden ver ya está todo roto y desde que lo compré tuve ese problema que el producto no viene como bien prensado al envase pero aún así creo que es bastante bonito estoy utilizando de rubores también de la línea Fit Me sobre todo este coral lo utilizo en mi día a día porque es un tono bastante sutil aunque sí hay que tomar bastante producto y depositarlo a toquecitos y lo voy expandiendo hacia la parte de atrás como pueden ver no lo barro tanto porque si lo difuminas demasiado el color se pierde y ya solamente con el tono morado doy un último toquecito nada más para enfatizar las mejillas pero es todo lo que hago y después voy a tomar descubrí que todavía tenía un poquito el Mordant Concealer y lo tomé y lo estoy aplicando con mi dedito y la verdad es que vean toda la cobertura que da ya casi no tiene y aún así no necesitas tanto producto es un super producto me encanta voy a sellarlo con una sombra vainilla o una sombra clarita con una brocha bastante gordita que es perfecta para difuminar los tonos que más suelo llevar en mi día a día son tonos naranja tonos cálidos tonos tierra en esta ocasión estoy utilizando la paleta número 31 de Bisú o Cuarteto y me gusta mucho porque tiene un naranja bastante vibrante y lo pongo solamente en las esquinas de mi párpado o de mi ojo solamente para difuminar el producto y que quede más enfatizada la parte de afuera como les digo es un look bastante sencillo algo que yo utilizaría solamente para darle cierto color y profundidad al ojo y que no se vea tan plano lo tomo con una brocha para difuminar y lo voy colocando sobre toda la cuenca después con una brocha un poquito más suelta también para difuminar lo voy llevando en todo mi ojo también lo coloco un poquito en el párpado móvil para darle colorcito pero sí más enfatizando la cuenca a la hora de aplicar una sombra y difuminarla es mejor aplicar capita tras capita de menos a más hasta obtener la intensidad deseada como les platico esto era bastante sencillo tomé también de mi paleta cara beauty un poquito de color cafecito del más clarito solamente para seguir marcando la cuenca nada más que esa parte no se grabó no sé por qué pero tomé esa sombra igual pueden utilizar cualquier sombra café y solamente es para marcar un poquito más la profundidad y como les comento es ir tomando el producto de menos a más y voy cambiando las brochitas como máscara de pestañas una que me gustó mucho sinceramente y la acabamos de probar es esta de Wet n Wild la Max Volume aunque a principios de año como por marzo probé la de The Falsies Push Up Angel y me gustó bastante sobre todo porque su cepillo es bastante pequeño y solamente tiene cerdas en una sola dirección lo cual nos permite aplicarlo desde la raíz y darles volumen y a la vez alargarlas deja unas pestañas muy bonitas voy a tomar una combinación de mis dos bronzers y la voy a poner en la línea inferior de las pestañas para marcarla un poquito yo no suelo llevar lápiz delineador por mi línea de agua porque tengo unos ojos bastante sensibles y generalmente todo se me anda metiendo al ojo y después comienzan a llorarme así que no coloqué ningún delineador a veces sí lo hago pero tiene que ser un delineador muy específico estoy tomando también esta máscara de pestañas que es la Push Up Drama esta máscara de pestañas no me funcionó porque es la versión lavable pero para las pestañas inferiores me gustó bastante deja unas pestañas muy largas como labiales favoritos y les había comentado en el video pasado un descubrimiento los Super Stay Matte Ink yo los vi muy anunciados por todas las redes sociales por muchos videos aquí en YouTube pero sinceramente no tenía ganas de probarlos pero una vez que los probé la verdad es que son muy buenos tienen un aroma muy agradable y el aplicador es súper fácil de usar me encantaron de fijadores de maquillaje honestamente creo que no probé muchos así que vamos a decir que este de Maybelline fue un favorito la verdad es que me gusta nada más que como aquí ya se está terminando el producto pues como que sale un poquito disparado mi iluminador favorito es este que tengo aquí en mis manos que es el número 5 de la Markup Pink 21 lo utilizo bastante y lo estoy aplicando solamente en mi nariz en el lagrimal y bueno un poquito en la curvatura del labio finalmente así me quedó este look con mis favoritos del 2020 productos que en verdad disfruté utilizar y bueno me sentía un poquito machi machi con el labial así que después me cambié a una chaqueta un poquito más navideña con lentejuelas amigas hasta aquí por el video del día de hoy ya saben que si les gustó apóyenlo con sus deditos arriba suscríbanse al canal para ver más contenido como este siganme en todas mis redes sociales aquí abajo siempre les dejo los links directos les mando muchos besos y los veo en un siguiente tutorial bye